Más de 25 goles se convirtieron en la fecha número 9 de la Liga y como es costumbre al finalizar cada jornada en Super Noticias del Valle destacamos las 3 mejores dianas. Iniciamos con el misil ejecutado por el volante Lízer Quiñones en la victoria de Millonarios 3 goles por 0 ante la América de Cali. El gol de Quiñones se gesta en el pase final de Machado para luego buscar su mejor perfil y con un potente zurdazo vencer la resistencia del arquero Bejarano. La segunda mejor anotación de la fecha se contempló en el estadio Daniel Villa Zapata en la goleada del Atlético Nacional 5 por 1 ante la Alianza Petrolera. El tanto de Aldo Leao Ramírez se genera en una linda jugada personal del exjugador de la selección nacional al encarar la marca de Bolívar y ubicar el esférico al palo derecho del arquero Jerez. Y la mejor conquista llega en los pies del 10 Juan Fernando Quintero al eludir con una finta la huella de dos rivales y luego concluir con sutileza uno de los dos tantos se capitalizó en la goleada del Medellín 4 por 1 ante el Deportivo Pasto.